Hola amantes del arte y bienvenidos nuevamente a Arte en 2 Minutos. Hoy vamos a explorar la vibrante y dinámica obra de Robert Delonay, uno de los pioneros del arte abstracto. Nos enfocaremos en su creación, ritmos. Prepárense para sumergirnos en un mundo de color y movimiento que desafía la percepción tradicional de la pintura. Ritmos fue creada por Delonay en 1934, durante un periodo de gran experimentación en el arte. Influenciado por el cubismo y el futurismo, el artista desarrolló una forma única de abstracción que él mismo denominó orfismo. Este estilo se caracteriza por el uso de colores vivos y formas geométricas para crear una sensación de movimiento y energía. La obra Ritmos es una composición abstracta, donde predominan los círculos y los colores vibrantes. Delonay utiliza estas formas y tonos para crear una sensación de dinamismo y fluidez. La disposición de los círculos y las intersecciones de colores generan una vibración visual que parece moverse ante nuestros ojos. Cada elemento parece pulsar con energía propia, evocando la idea de ritmos musicales visualizados en el lienzo. Una curiosidad interesante sobre Robert Delonay es su profunda fascinación por la ciencia del color y la luz. Trabajó junto a su esposa, Sonia Delonay, en la exploración de cómo los colores interactúan y crean sensaciones de movimiento. Ritmos es un claro ejemplo de esta búsqueda, donde los colores y las formas parecen casi sinestésicos, evocando sonidos y movimientos a través de la vista. Ritmos nos invita a ver la pintura no solo como una imagen estática, sino como una experiencia sensorial completa. Delonay nos anima a percibir el arte de manera multisensorial, donde los colores y las formas nos llevan a un viaje más allá de la mera representación visual. La obra es un recordatorio de que el arte puede evocar emociones y sensaciones profundas, transformando nuestra percepción del mundo. En solo dos minutos hemos explorado Ritmos, de Robert Delonay. Una obra que nos desafía a ver más allá de lo visible y a experimentar el arte de una manera completamente nueva. ¿Qué te ha parecido? No olvides suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios. Estoy emocionado de seguir compartiendo contigo el maravilloso mundo del arte en Arte en Dos Minutos.